La estafa que ha sufrido Marta es ingeniera sevillana, han suplantado su identidad y han abierto tres cuentas bancarias para cometer fraudes, alquileres de casas que no existen, cobro de cursos. Los estafadores lograron acceder a sus datos, todavía no sabe ni cómo. No sólo la han estafado, sino que todo esto le suma como antecedentes policiales. Marta acudió a la comisaría de Dos Hermanas para denunciar que alguien había abierto una cuenta bancaria a su nombre. No sólo no le ayudaron, sino que la detuvieron por estar en búsqueda y captura por un juzgado de Valencia. Alguien había suplantado su identidad. Con la digitalización de los últimos años y en especial con la pandemia, es que ahora podemos hacer trámite a votos en muchísimos más sitios, por lo que es más fácil esta suplantación de identidad. Por ejemplo, para abrir cuentas bancarias, algo que hace algún tiempo era impensable. Con sus datos habían abierto tres cuentas bancarias para cometer diversos fraudes. La finalidad de estas aperturas de cuentas bancarias, fraudulentas, es que estas son las terceras personas. Una de ellas incluso lograron abrirla con el reconocimiento facial. La persona a cuyo nombre se han creado esas cuentas, ahora mismo se puede enfrentar a una acusación por un presunto delito de estafa por el que se le podrían imponer penas de seis meses a tres años de prisión. Con esas cuentas estafaron otras personas consiguiendo ingresos por presuntos cursos o el pago de alquileres turísticos. Pero ¿cómo pudieron acceder a sus datos si ella no perdió el DNI? La contratación electrónica hace que en muchas ocasiones, pues bueno, una persona, pues tuvimos un caso de que mandó su DNI por WhatsApp y a una persona que le iba a vender un móvil. El móvil no apareció y se encontró varias contrataciones. Precisamente por este tipo de contrataciones se han incrementado estos delitos en el último año. Han subido un 600% durante toda la pandemia debido a que vivimos en una sociedad cada vez más deslocalizada, en la cual se da más importancia a los trámites telemáticos. Por eso los expertos insisten en que tengamos especial atención a las páginas con las que comportamos nuestros datos.